Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa de noticiario BDS Programa 39 ya de esta red ahí, la de pues medio de podcast, medio de vídeos de YouTube En donde todas las semanas nos reunimos para repasar pues las noticias de la semana en materia de superhéroes Sobre todo pues cine y series como ya sabéis y a veces pues tocamos también cositas de videojuegos Una semana que ha estado bastante tranquilita, yo creo que incluso más tranquila que la semana pasada Y en general diría que es de las semanas más tranquilas desde que tenemos el noticiario Además Marvel está pues muy 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 callada, pero bueno eso ahora lo comentaremos Paso primero como siempre a dar la bienvenida a pues a los habituales con Tertulio Que aquí tenemos a Diego, muy buenas Diego, que tal, como estamos Muy buenas Álvaro, pues muy bien, aquí iniciando otro domingo con optimismo Y como siempre un gusto compartir micrófonos contigo, espero que todos allí estén muy bien Que toda la gente que nos escuche, que nos va a escuchar, que esté muy bien Placeres míos, no habíamos dedicado nunca a hablar nada sobre nosotros Pero bueno, sí decir ya para los que estáis ahí escuchando, que supongo que lo habréis imaginado Que Diego es de México Y bueno, no sé, Diego, cómo estáis por allí, que yo sé que ahora en Latinoamérica Bueno, la cosa ya ha pasado un poco, lo más fuerte yo creo que por tu zona había pasado ¿Cómo estáis vosotros por allí? Pues estamos bien en aspectos generales Como sea, yo me reincorporé a los trabajos esta semana Al trabajo físico, ya no en el home office Pero bueno, todavía no estamos reactivados al 100% Y pues tenemos la posible amenaza de que volvamos a entrar en parón en seco Acá en el estado donde estoy, yo soy de Jalisco, aquí en México Trabajo en Jalisco, para ser más específico Y bueno, nos amenazaron con volver por parte del gobierno Volver a una cuarentena en casa Que esto no disminuye sus cifras Así que bueno, esa fue la noticia de la semana para nosotros Sí, aquí también en España estábamos teniendo pues los rebrotes Como ya pues muchos sabéis Y en Estados Unidos también están igual Y yo creo que era Los Ángeles, creo que era la que esta semana También comentaban que a lo mejor volvían incluso a la fase 1 Que dejaban, había confinamiento total Si la situación no mejoraba Así que en general la cosa está complicada Pero bueno, por lo menos estamos todos bien Y faltaría un tercer con tertulio Que como ya sabéis, pues es error Pero que se incorporará un poco más tarde Y después le daremos la bienvenida Y bueno, como decía, es un programa relativamente Con pocas noticias Aunque como siempre, pues el programa será largo Como ya sabéis Y vamos a comenzar hablando de un tema que abarca a todo ¿Por qué? Porque hablamos de la Comic Con at Home El evento virtual que va a sustituir a la San Diego Comic Con de este año Y es que ya tenemos el calendario completo de todos los paneles que va a haber Es decir, la gran incógnita era si íbamos a tener paneles o no Íbamos a tener paneles este año Y bueno, pues sí vamos a tener paneles en formato virtual Se han confirmado además que la mayoría de ellos van a estar ya pregrabados Es decir, que ya están enlatados Ya están montados Si no ya, pues van a estar los próximos días Se les va a pasar la organización del evento Para que cuando se dé en sí el evento Pues únicamente lo tengan que lanzar en YouTube Pero sobre todo tenemos, como ya digo Es el calendario de paneles Y tenemos la mala noticia De que no vamos a tener presencia de Marvel Studios Ni vamos a tener presencia de Warner Bros. Pictures Ni nada de DC en materia de cine o series E incluso creo que no había ni tan siquiera ningún estudio Como por ejemplo Sony Pictures ni nada Creo que tampoco se van a anunciar Lo que sí es seguro es que en materia de superhéroes Estamos sobre mínimos Y de hecho los pocos paneles que hay Las poquitas cosas que realmente podríamos así destacar Como posibles e interesantes Pues a lo mejor sería el panel de Helmström Que ya incluso creo que estuvimos hablando en un podcast Que se había anunciado Va a haber paneles de algunas series Como por ejemplo The Voice O de todas las series, de las tres series que hay De The Walking Dead Va a haber incluso un panel de Ages of Shield Pero no creo yo que se vaya a anunciar gran cosa Porque esto cuando se celebre Que es del 23 de julio al 26 de julio A la serie le van a quedar cuatro episodios Por tanto no creo yo que vayan a revelar gran cosa Y sí tenemos en todo caso Pues un panel especial Reunión 15 aniversario Del estreno de Constantine En el que va a participar incluso el actor Keanu Reeves Desde ahí pues ha empezado a comentar la posibilidad De alguna secuela o algo Yo lo veo bastante improbable Simplemente un poco así pues recordatorio ¿No? Homenajeando Pero bueno La posibilidad está ahí En definitiva Que lo gordo Nos vamos a quedar sin grandes anuncios De cine y de series De Marvel Studios Este año en la Comic Con Y lo mismo va a pasar Con el cine y series de DC Yo creo que esto es una muy mala noticia Para todos ¿No? Porque mucho esperábamos que se fuese a anunciar algo Y finalmente pues no va a haberlo Tenemos el lado positivo De que con DC tenemos en agosto La DC Fandom Pero con Marvel No sabemos si va a haber Algún tipo de evento o algo En principio No hay absolutamente nada O sea no tenemos tampoco T23 Ni tampoco han anunciado su propio evento No como igual que DC Fandom Pues algo con Marvel Es decir Que estamos puramente Sin evento de Marvel Y sin grandes anuncios a la vista Desde luego esto es un jarro de agua fría Incluso ya son muchos los que están empezando A tirar de las orejas a Marvel ¿Tú esto cómo lo ves Diego? Pues ya también lo veo bastante lamentable Un bajón total Pues realmente esto es siempre la época Del año en que pues si tenemos Los grandes eventos Gracias a un evento tan masivo Como el Comic Con Claro esto ya pues cambió Cambió debido Debido a la emergencia Sanitaria global Realmente Realmente pues si es muy Es muy limitado el contenido Que se tiene aquí Ahora pues todo recaerá En el DC Fandom A ver que tal Les va con este evento Que la verdad promete pues Dar en igual proporción Pero exclusivo de Exclusivo de toda la marca De DC Entertainment Realmente bueno Pues a ver que tanto se puede rescatar De la Comic Con O que poco se puede rescatar De la Comic Con Que nosotros cubrimos en el blog Va a ser una Comic Con Bastante Bastante tranquilita Y ya digo es que hay muy poquito Muy poquito que destacar Desde luego de Marvel Y DC Yo creo que no nos vamos a quedar Con el anuncio Más allá De lo de Henstrom Que ya pues Como estuvimos hablando Pues de la división De Marvel Television Que no es de Marvel Studios Como tal Y bueno algo habrá Pero a ver A ver el que Y desde luego DC Fandom Apunta super alto Yo creo que ahí Nos van a sorprender a todos Y está el act Por las nubes Porque es que De hecho no paran De llegar rumores Y más rumores Hay muchísimos proyectos Activos Se están oyendo Muchísimas cosas Y como en DC Fandom No nos anuncian Cosas interesantes Yo creo que Ahí si que va a haber Una auténtica decepción Pero bueno Eso ya lo comentaremos Ya tendremos tiempo Para hablar Bueno Dicho esto Entramos de lleno En Marvel Y directamente Nos vamos a ir Al apartado de cine De Marvel Porque aunque generalmente Empezamos por series Esta semana No hemos tenido Grandes anuncios No ha habido No se han Escuchado nada Por lo tanto Nos metemos de lleno En cine Y comenzamos Hablando De una mala noticia Pero que Realmente también Yo creo que era esperable Y es que El rodaje de Atman 3 Pues se retrasa La película No tiene fecha De estreno Fijada No han dicho nada No está fijada En el calendario Pero si sabemos Que se va a producir La película De hecho fue el propio Michael Douglas Al que se le escapó Habló antes de tiempo Y dijo que había Una Antman 3 En desarrollo Y bueno Se decía que este rodaje Iba a comenzar A principios Del 2021 Y parece que finalmente Pues vamos a A ver que se va a retrasar Todo Y prácticamente Nos vamos a un inicio De rodaje Para verano Concretamente Se habla de un rodaje En junio Del 2021 En Atlanta Ya digo Nada Nada que no nos esperásemos Porque ya hemos visto Que todo el calendario Pues prácticamente Se ha retrasado Unos seis meses Aproximadamente No así de media Hablando así A bote pronto Entonces pues no nos coge Por sorpresa Lo único bueno Pues que seguimos hablando De un potencial estreno O un estreno Que se podría especular Para 2022 O 2023 Porque realmente Son seis meses De retraso de rodaje Pero bueno No tendría por qué afectar Demasiado A la fecha de estreno Que ya digo No se ha dicho oficialmente A nivel público Pero entiendo Que internamente Si la tienen fijada Y bueno Te traslado a ti Diego Ya hemos hablado alguna vez Pero bueno Te lo comento una vez más No sé qué esperas De esta película Yo por ejemplo No soy muy fan de Atman Y de las películas Tampoco es que a mí Me encanten Que están bien Para pasar el rato Pero yo no las veo Como unas piezas claves Del UCM Esto como siempre Pues va por gustos A cada uno Pues le gusta una cosa Y bueno Yo la verdad Es que no me encanta No me terminan de llegar Hemos hablado alguna que otra vez De los posibles rumores De tramas Para esta película De hecho se decía Que Paul Rudd Había propuesto A Iman Y a Modo Como posibles villanos Pero bueno Eso está todavía un poco Ahí en el aire ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es necesaria Estadman 3? ¿O qué? Sí, claro Yo también La veo necesaria Me gusta el personaje De Scott Lang Y de Hope Hope Van Dyne La verdad Disfruto mucho De este personaje Ant-Man La primera película Cuando la vi Superó mis expectativas Me divirtió bastante Porque sé que eso era Lo necesario Para llevar a cabo Este personaje Yo la verdad Quisiera que Esta tercera parte Apostaran más Por una historia Apostar más Por una historia Que supere A sus predecesoras En la cuestión Escala O lo que tiene que enfrentar El personaje Que realmente Bueno Sabemos que la segunda parte Ant-Man and the Wasp Pues fue bastante Mediana Inclusive para El estándar de la primera Yo quiero que supere Esas carencias Y realmente Pues nos brinde Un espectáculo Bastante Bastante divertido Porque la verdad Este personaje Merece superarse A sí mismo Y pues las Las percepciones Que tienen Que tienen las personas O sea realmente Pues me gusta Que sea el personaje Más ameno Dentro del UCM Pero siento yo que Puede tener Una aventura Bastante gran O sea realmente El tipo de película El tipo de película Que es pues Da para Da para pues Un tipo de aventura En específico En donde pues Realmente pues Nos entretengamos Nos entretengamos Con su propuesta Pero aún así No debe ser No debe pues Caer en lugares comunes No debe caer En zonas de confort Siempre tiene que aspirar A algo nuevo Algo 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 que supere Se supere a sí mismo Y la verdad Yo La verdad Sé que suena bastante alejado Pero yo quisiera que Siguiera más la estela De la primera Que la segunda parte El tema de superarse a sí misma Siempre es algo complicado ¿No? Siempre estás ahí Siempre tienes ahí Esa espada de amocle Que dices Me tengo que superar Y sobre todo Tengo que montar Una franquicia Sobre mí misma Yo estoy ahí contigo En el sentido De que sí Que es una forma Como que De escapar Del resto de historias Del UCM Por decirlo de alguna forma Es un personaje Con el que puedes llegar A simpatizarnos No es el más cercano Pasa un poco Como con los guardias De la galaxia Por lo menos Eso me pasa a mí Aunque son personajes Que están en el espacio Pero yo los veo Muchos más cercanos Pero bueno Ya es una cuestión De percepción Pero a mí El nivel de historias Es lo que Las películas de Atman Es lo que No me ha terminado De llegar Pero si he dicho Más de una vez Que Atman 3 Por los rumores Y demás que van sonando Tiene pinta De que va a ser Una pieza importante Del futuro Del UCM Que va a presentar A personajes O por lo menos Va a sentar Unas bases De lo que podría Desarrollarse en el futuro Sobre todo A nivel De los jóvenes Vengadores Yo no sé Si los rumores Van a ser ciertos O no Pero bueno Van en esa línea Totalmente Es que realmente Scott Scott Lang Y compañía No quisiera Que se entren Una aventura Correspondiente A su propio universo Todo lo que Abarca Atman El reino cuántico Sus aventuras Tipo espionaje La verdad Y por eso Pues la propuesta De Paul Rudd Supuestamente Que involucraba A esta organización IMA La cual ya tuvimos En Iron Man 3 Pero ahora Con pues Ese villano En las sombras Que ese villano Es amenaza En las sombras Que pues da Entrever la segunda parte Que contracta Pues al villano Al villano Este Sonny Burge Creo que recordar Si Ajá Yo ojalá Este ligado A Ant-Man Y no a otra franquicia Porque bueno La cuestión con Ant-Man Es que bueno Me pasa que Su saga Su saga Su trilogía Está bastante plagada De otros elementos No tanto como La saga de Spider-Man Dentro del UCM Pero si tiene Varios elementos Tiene a S.H.I.E.L.D. Tiene a Iron Man Tiene Capitán América Los Vengadores Que siento yo Que falta Un poco de individualidad De su parte O sea que Realmente quisiera Que ahí Pues esta tercera parte Esta posible tercera parte Pues incida un poco En esa cuestión Que lo que hace individual Su parte del universo Si te entiendo Si te entiendo En el sentido De que Está demasiado Focada A otros personajes Más que en sí misma Si te entiendo Bueno a ver como A ver que es lo que hacen Por donde tienen La verdad es que Todavía no se ha oído Nada de esta De esta película Nada más que rumores Pero a nivel de detalles No se sabe absolutamente nada Así que a ver por donde Por donde salen Y ya está Seguir esperando Como siempre decimos Y bueno dicho esto Nos vamos a A la siguiente noticia Porque es que Finalmente se ha confirmado Algo Que se venía comentando Por lo menos Peculando Por parte de los fans Desde hace Un tiempecito Y Curiosamente La directora Kate Chorland Pues lo ha confirmado De manera oficial Hasta el punto De que hay quien Quien dice que esto Se puede considerar Hasta un spoiler Que han soltado así De manera gratuita En vez de esperar A que disfrutemos De ello en la película Estamos hablando De unas declaraciones De la directora De Viuda Negra En las que Ha dicho ya De manera explícita Que Scarlett Johansson Le va a pasar La batuta Como Viuda Negra A su compañera De reparto A Florence Pugh Es decir Que Natasha Pues le pasa El testigo A Yelena Belova Como la nueva Viuda Negra Ya decimos Esto es algo Que muchos Pues prácticamente Nos veíamos Venir Después de que Viuda Negra Se muere Al final De Endgame Y que ahora Se presentaba Esta Viuda Negra Que recordemos En los cómics Pues se convierte Realmente En la segunda Viuda Negra Entonces Parecía algo lógico No algo previsible Pero bueno Directamente La directora No se ha cortado Y ha confirmado La noticia No sé tampoco Que recorrido Va a tener esto Que va a implicar Esto Es decir Significa que ahora En las siguientes Películas Que veamos Que veamos En el futuro Vamos a ver A Yelena Belova Como la nueva Vida Negra O es que vamos A tener Una secuela Una continuación Centrada en otra Vida Negra Que sería Yelena Belova Pero sirviendo También como Precuela Recordemos Que esta película Pues va a tener Una parte Situada en los años 90 Pero sobre todo Se dice que va a Se va a situar En la etapa De después De Civil War Entonces vamos a ver Esa segunda Viuda Negra Pues en unos Acontecimientos Que seguirán situados Después de Civil War Y mucho antes De la continuidad Del momento actual Que tenemos en el UCM Pues no lo sé Yo no No termino De verlo Por lo menos A nivel personal Yo evidentemente Estoy enamorado de Carlin Johansson Como para no estarlo Es evidente Pero me gusta más Ya que me he puesto A leer muchos cómics De Yelena Belova Me gusta más Cómo se llevan ellas dos En los cómics Que ver a Yelena Belova Por sí sola En los cómics Es decir Me gusta ver esas Esos piques Que tienen entre ellas Esa Como esa sensación De superioridad De mejorarse La una a la otra Y esa rivalidad Que hay ahí Más que ver a Yelena Belova Como Como viuda negra No sé tú Cómo lo ves Diego Bueno Este Este supuesto Spoiler Bueno ya lo veíamos Ya lo veíamos Venir Pero en cierta forma Siento yo Que nos están Están jugando Al despiste Lo están haciendo Y a estas alturas Ya hubiéramos visto La película Si todo Si todo esto No hubiera pasado Quiero que esta película Haga lucir A Natasha Romanoff Que realmente Pues si su viaje Dentro del UCM Fue de los De los más extensos Y pues Bastante Complejo La verdad Es de Mis vengadores Favoritos Yo quiero que Esta película Le haga principalmente Justicia Antes de pensar De pasarle La batuta A alguien más Que pues esta saga Esta nueva fase Del UCM Va a estar Lleno de eso Principalmente Con los personajes De Sam Wilson Con Jane Foster Y con ella La verdad Quisiera Quisiera Quiero que Yelena me dé Buena impresión Para que me dé Den ganas De verla En posteriores Películas Pero de momento Lo que es Esta película Yo la verdad Estoy apurado Que le haga justicia A Scarlett Johansson Que realmente Marvel Marvel tiene Esa responsabilidad Como ya comentamos Con Ant-Man De superarse A sí misma Esperar las expectativas Y no pues Sentir que La diosa Natasha Pues será Será un simple capítulo Debe ser Debe ser algo Bastante notable Sí De hecho Algo que Dice también La directora Kate Shorland Es que Esta película Va a servir Para darle El adiós Definitivo A la vida negra De Scarlett Johansson Es decir No se corta En decir Que en Endgame No se le pudo dar Por así decirlo Ese adiós Y se le va a dar Realmente En esta película Por tanto Por ahí Vamos a tener Una propuesta De historia Que Realmente Pues sirve Para concluir El arco De Scarlett Johansson Con un vida negra Y estoy contigo En que Yo creo también Que están jugando Un poco con nosotros Yo creo que Nos están dando Esta información Pero realmente Es un poco Como un engaño Que hay algo Por detrás Que no nos están contando Evidentemente Y que Y que va a ser El giro sorpresa De hecho Cuando dimos Esta noticia Que fuimos explícitos Porque la propia Directora Fue explícita Y muchos Nos tacharon Dicen Oye que esto es un spoiler Lo que ya había Estrada como spoiler Más delicado Pero Bueno Si la he dicho La propia directora Marvel Studios Ha demostrado Que suelen ser Bastante cuidadosos A la hora De dar información Y pocas veces Se les ha escapado Un spoiler Y si se les ha escapado Es porque ellos mismos Querían que se les escapase Ha habido La subnoda A lo mejor De algunos actores Pero cuando son Entrevistas De este tipo Porque esto forma parte De un medio escrito Pues Es más raro Que este tipo De filtraciones Por así decirlo Se produzcan O sea que esto es algo Por así decirlo Premeditado Si ahí hay algo Ahí hay algo Totalmente Totalmente Bueno pues Hecho esto Pues seguimos hablando De Marvel Ya de hecho La última noticia Y lo hacemos Con un rumor No especialmente Salto de mi devoción ¿Por qué? Porque habla De que El personaje Thanos El villano De la saga Del infinito El gran villano Que vimos sobre todo En Vengadores Infinity War Y en Vengadores Endgame Podría regresar De alguna forma En el UCM No se llega a decir Como tal Que vaya a aparecer Sino únicamente Que Marvel Studios Se estaría planteando La posibilidad De recuperar A Thanos Bueno Muchos Pues sospechamos Que por lo menos Va a haber una alusión A Thanos En la película De los Eternos Más que nada Porque está Vinculado a ellos Pero posiblemente Esa alusión No sea más que A lo mejor Pues una mención No un comentario Pero lo que se está hablando Aquí es que Esto estaría todavía En fases iniciales Por tanto No estaremos hablando De una posible aparición De Thanos en Eternos Estaremos hablando De una posible aparición En otro futuro proyecto De hecho el rumor Habla en concreto De una posible Película Que se pueden abrir Muchas posibilidades Sobre todo por el tema Del multiverso De los saltos en el tiempo Sabren que hay muchísimas opciones Las diferentes dimensiones Se podrían hacer Muchísimas cosas Pero yo realmente No sé si es necesario Recuperar a Thanos Como tal Si es cierto Que la película De Infinity War Si no me equivoco Dijeron los directores Los hermanos rusos Que se iba a centrar Muchísimo más en Thanos Nos iban a contar Muchas más cosas De él Incluso parte De su historia Pero finalmente Se eliminó Porque se quedaba Una película muy larga Y cortaba un poco El ritmo Pero yo no sé Si realmente es necesario Recuperar a un villano Como Thanos Es cierto que ha habido Villanos de Marvel A los que se les ha explotado Poco Pero yo creo que Thanos Más o menos Ha cumplido Su cometido ¿No? Bueno Sabemos que Mala hierba Nunca muere Pero Mira Realmente yo disfruté De Thanos Principalmente En Guardianes de la Galaxia En Infinity War En Endgame No tanto Porque realmente Me frustró Que sea Un remanente De tiempo El término Que utilizan En las series De CW Para referirse A esta paradoja Temporal De Thanos Que viene De otra línea De tiempo Y pues fue El jefe final El final boss En la batalla final Rompiendo mucho Ese vínculo Que ya se tenía Con los protagonistas Con los héroes Por Infinity War Y pues te digo Cuando yo veía Esa película Siento yo que si Ahí si pudo haber quedado Otro antagonista Como el eterno Rumoreado Entre Para Endgame Que era Anilus Los cuatro fantásticos En lugar de Thanos Porque realmente Bueno Ya no tenía mucho Que explorarse En Endgame El personaje Si me gusta Y la verdad Si quisiera Incidir un poco Sería un poco Sería Explorar su origen Y que es lo que hace Ser Que lo vuelve loco Por así decirlo Y su propósito Y su misión Que es lo que Lo lleva a hacer Esta búsqueda De traer el equilibrio Al universo Y eso creo que Si bien Eternals No se puede centrar en ello Al menos puede hacer Malosiones Que la verdad A mi me gusta Cuando el UCM Nos presenta Nos presenta Algunos personajes Al momento Lo hace un poco Un poco Por debajo De mis expectativas Pero si me gusta Cuando ponen Un personaje En otra Línea temporal Como por ejemplo Los Kree En Capitana Marvel Que ya los habíamos visto En Guardianes de la Galaxia O varias O varias personas Como ya comentamos En Ant-Man Que pasaban De Capitana América A pues Ant-Man O sea Si Si me ves Si pues tenemos Unos personajes De un lado Y otros personajes En otro La verdad Pues Como antagonista Fijo Creo que no Pero si podríamos Explorar Un poco De su historia El pasado A través De estas entregas Y pues también También colocaste En la entrada Su posible incursión En un proyecto De Nova Porque realmente Otro de los pasajes Que no hemos visto Y solo Nos han dado A entender El UCM Es la destrucción Del planeta Sándar En donde pues Thanos Y su ejército Estaba involucrado Sí Totalmente Eso es uno De los vacíos Que hay Que de hecho También se plantearon Colocar en En la película Pero lo eliminaron Por falta de tiempo Incluso Pues ahí podía ser La introducción De Nova Pero La verdad es que El proyecto de Nova Tampoco se ha confirmado Es decir Eso es algo Que se está especulando Pero lo cierto Es que Nova En el UCM Se viene especulando Desde hace años Es decir Hace muchísimo tiempo Que se viene hablando De si Nova Va a llegar al UCM Nova va a llegar al UCM Y no paran de llegar Los rumores Pero Nova No termina de llegar Al UCM Y mira que es un personaje Querido Sí Es bastante La verdad Tras su debut En la serie animada De Spider-Man De última de Spider-Man Mucha gente Lo quiere verlo Debutar en live action Y pues la verdad No le veo No le veo problema Realmente Y al menos Ya tenemos Más o menos Lo que son Su Su cuerpo De Los Nova Corps Aunque bueno En Guardianes Ya No da entrever Que si existe Solo nos falta Ver Al verdadero Nova Totalmente Totalmente Tienen ahí Una Pues una asignatura pendiente Como se suele decir Y bueno Pues dicho Esto como decía antes Cerramos el capítulo De Marvel Que como habéis visto Hay muy poco Que comentar Porque es que Marvel yo no sé Que pasa No están saliendo rumores No están saliendo Declaraciones Está todo Muy 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 parado Y Si Bueno Solo quisiera comentar Una noticia Que se nos pasó La semana pasada Normalmente No No hablamos mucho De De cómics Si pero Esto me pareció Interesante Y destacable Bueno Esto Esto es sobre La incursión De las licencias De las franquicias Fílmicas De alguien Y Predator Así Dentro de Marvel Comics Si ¿Te importa si Si la doy? Si si Adelante Adelante Si bueno Disculpa No la conocíamos Hasta que Me acordé Bueno La semana pasada Pues si hubo Hubo una noticia Que pues Causó revuelo Entre la gente Y la comunidad De Marvel Sé que no hablamos Muchos de cómics Pero pues está La noticia De que Marvel Comics Adquirió Las licencias De publicación Para crear Cómics Basados en las franquicias De ciencia ficción Y horror Estas franquicias Como ya las mencioné Son las legendarias Alien Y Predator Aunque por años Desde 1988 Estas licencias Pertenecían A la otra editorial Destacable De Estados Unidos Dark Horse Que tenía Pues las licencias De Alien Desde el 88 Y Predator Desde el 89 Y se llegó a crear Un micro universo Muy similar Al universo expandido De Star Wars Que pues tenía Pues estas historias Y bueno Estos personajes Han sido En los cómics Bastante explorados Ha habido Bastante exploraciones En sus mitologías Ya sus franquicias Cinematográficas Pues se encargaron De forjar Lo suyo Inclusive Pues sus crossovers Que tuvieron En los años Aquí gracias a Dark Horse Es cuando Ambas Especies extraterrestres Tuvieron sus primeros Encuentros Y pues Bastante series De cómics En donde Pues tenían Sus crossovers Inclusive Han tenido Sus Encuentros Con personajes Del universo DC Principalmente Ha tenido Crossovers Con Batman Con Justice League Con los Green Lantern Con Superman Y otras historias En las editoriales Wildstone Y bueno No estoy tan No estoy tan seguro Si hayan tenido Otros Otros encuentros Con personajes De Marvel Pero esto sería La novedad Que se tendría Con ellos Hasta el momento Representativos De Marvel No han Hecho No han hecho Pues declaraciones De como De como Se integrarían Posiblemente A un nivel Al universo De los cómics Claro Pero si Lo que es un hecho Es que Sus licencias Estarían Ya disponibles Al término De este año Para crear historias Para que Marvel Studios Cree historias De la misma manera Que está creando Historias Para La franquicia Star Wars Dentro de los cómics Si de hecho Decían No No confirmaban Que fuesen a cruzarse Los universos De los superhéroes Con Con este par De franquicias Pero está claro Que eso va a pasar Como ha pasado Por ejemplo Con Conan Que la consiguieron Creo que fue En 2019 Empezaron a publicar Historias En este 20 Si no me equivoco Y Con Alien Predator Va a pasar lo mismo La han conseguido Este año Y a partir del año Que viene Es cuando empiezan A publicar cosas Y yo creo Que más pronto Que tarde Algún cruce Habrá Y Hombre No son dos universos Que terminen De encajar Mucho Pero Pero bueno Ahí está la posibilidad Incluso Nos podríamos ir Algo más loco Porque claro Pensamos en Marvel Y pensamos en superhéroes Pero Podría ser también Star Wars Como bien dices Con Alien O Star Wars Contra Predator Al fin y al cabo Son franquicias Que están en el espacio O sea que No tendría por qué contar Con los superhéroes Si Yo la verdad Esos personajes Pues fueron Mi infancia Y mi adolescencia Para mí Sus películas Ahora sus películas Sus sagas La verdad Pues esto Pues yo noté Que la comunidad Internauta Se llenó de preocupación Que por el tolo Que por la violencia Pero no Realmente Realmente siento yo Que Marvel Tiene sus brechas En donde se puede publicar Donde se puede dar La libertad De tener Esa libertad creativa Para exponer El tono violento Que tienen Ambos personajes Y bueno Solo a manera de curiosidad Me gusta mucho Cuando estos personajes A manera de easter egg Aparecen en cómics Que no sé si Habrá tocado ver Algún panel Ahí En un panel Ahí que Están dibujados En easter eggs Por ejemplo Estoy consciente Que en los cómics De Linterna Verde Ellos Los Yautja Los depredadores O los predators Pertenecen al A la Bueno Hacía manera De guiño De broma Pertenecen a los ¿Cómo se llaman? A los A los A los Sinestro Corps La corporación Antagonista De los Green Lanterns Dirigida por el Enemigo El enemigo El enemigo mayor De Hal Jordan Linterna Verde Que es sinestro O sea Hay un cómic En donde pues Ellos aparecen ahí Que son Los sinestro Corps Que son Pues la corporación Son pues El grupo Compuesto de bastantes Alienígenas Bastantes malvados Y malvados Del universo Y en el caso De los El caso De los aliens Son los Los xenomorphs Los xenomorphs Marvel ya tiene Unos propios Que crearon Que se llaman Los Brut Que aparecen En Planet Hulk Y también Pues Son villanos Casuales De los X-Men Son unos alienígenas Estéticamente Parecidos A los xenomorphos Pero color marrón Color café Así han aparecido En Planet Hulk Los tengo que conocer ¿Cómo se escribe? Brut B R Dos O Y una D Ah Vale Vale Si 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 Ya sé Ya sé cuáles son Si si Cierto Cierto Ajá Y bueno El nido El nido En España Era el nido Exacto Y pues Estas dos imágenes Que lanza El artista David Finch Uno de mis favoritos Por cierto Pues Tenemos al Genomorfo En la Milano De los guardianes Porque se ven Ahí el Walkman De Peter Quill De Star Lord Y el Yaudia El depredador Está pues En la Está en la base De los vengadores Que curiosas Están esas imágenes Si de hecho Son esas imágenes Las que hizo Que todo el mundo Empezase a comentar Que iban a cruzarse Los universos Pero Pero a partir de ahí Pues cuando Marvel Ha dicho que no Que simplemente Pues esos artes Eran Ilustrativos Que habían dejado Ahí la puerta abierta A que el artista Pues hiciese lo que quisiera Realmente Que cruzase con lo que quisiera Y ya está Pero que no significaba nada Bueno pues Hecho esta pequeña cuña Al universo De Marvel Comics Pues nos vamos Ahora si A DC Donde si tenemos Pues bastantes Cositas Y comenzamos hablando Pues de algo General Que es Una Pues una noticia Yo diría que positiva Y es que finalmente Se han empezado A concretar Los planes De internacionalización De la plataforma HBO Max Que esto era una de las cuestiones Que nos veníamos comentando Nos veníamos preguntando Pues muchísimos Porque Se había lanzado ya La plataforma En Estados Unidos Acaba de lanzar Y no sabíamos nada De cuando se iba a lanzar En el resto de países Y ya finalmente Se ha confirmado Pues que a partir del 2021 Va a empezar a llegar A otros países Y la nota más interesante Y que atañe directamente A Diego Es que esa internacionalización La van a comenzar Por Sudamérica Es decir No van a empezar Por Europa Como por ejemplo Ha hecho Disney Plus Sino que se van a ir Directamente A Sudamérica O sea que Es una buena noticia En cierta forma Para ti ¿No Diego? Porque Claro Te va a llegar antes Que por ejemplo A mí A España Lo que pasa Que tampoco sabemos Nada de estos planes Es decir Van a empezar en 2021 Pero a lo mejor A Latinoamérica No llega Pues hasta octubre del 21 O una cosa así No se sabe absolutamente nada Uff Tengo miedo Que realmente quiero Que llegue antes Llegue antes De pues el Tan esperado Snyder Kod Acá Que realmente quiero Contribuir Al público Que lo vea De manera De manera legal Y de manera Justa Para Antes del estreno Que pues se prevé Para Primavera Mediados Como ya Pues habíamos comentado En anteriores programas Si totalmente Vamos yo no creo Que vaya a llegar Para Para cuando se lance Porque Ya tú mismo Incluso tú lo veías No para marzo La otra fecha Que se venía comentando Era junio No se Estas cosas suelen Y suelen ir Despacio Y más con Con la situación Con la que está Ahora mismo Que se ha dilatado Todo aún más No se Yo lo veo complicado Pero bueno Quien sabe A lo mejor Tenéis suerte Y os coincide El lanzamiento De ambas cosas Eso sería desde luego Una muy buena noticia Desde luego Espero yo que sí Espero yo que Llegué todo en sincronía Bueno pues Dicho esto Sobre la plataforma Ya sabéis Bueno HBO Max Para los que no lo sepáis Es Realmente es como El Disney Plus Pero Bueno Disney Plus Pero de Warner Bros Es decir Va a ser la plataforma De streaming Donde va a llegar Todo lo que publique Pues Warner Bros Y además Pues estamos hablando De contenido original Es decir Estamos hablando De las películas DDC Que por ejemplo Se estrenan en cine Pero también Va a haber contenidos Originales Para esa plataforma Y de hecho Uno de esos contenidos Que van a ser Pues exclusivos De esa plataforma Es lo que Nuestra siguiente noticia Y es que esta semana Estamos ante la noticia Yo diría que Bomba de esta semana Se ha anunciado Una nueva serie De Batman Pero estamos hablando De una serie De Batman Que se va a centrar Realmente En el departamento De policía De Gotham Ya esto Está haciendo Ya simplemente Esa descripción Que es de lo poco Que se ha dicho A nivel oficial Pues hace que Que muchos Nos acordemos Evidentemente De la serie De Gotham Porque De hecho Cuando se empezó A hablar De la serie Gotham También se comentó La idea De que se iba a centrar En el departamento De policía De Gotham Incluso Como con esta noticia Se hacía alusión A la serie De cómics Gotham Central Como pilar fundamental A nivel de inspiración Para la serie La nota Interesante Que aporta El anuncio Que se ha hecho Esta semana Es que esta serie Va a estar situada En el mismo universo Que la película De Batman Que va a protagonizar Robert Pattinson Y que en principio Se va a estrenar El año que viene Es más El director Matt Reese Que es el que está Cargado de aquella película También participa En esta serie Que podemos definir Como una serie Spin-off De aquella película Está involucrado En calidad de productor Pero a nivel de guión Pues está trabajando En la serie Terrence Winter Que es el responsable Pues de La serie Conocida por muchos De Los Sopranos O la de Botwalk Empire Que son dos conocidas Series De HBO De HBO Son dos series Que además La trama criminal La tienen Como pilar No fundamental De sus historias Y bueno Lo que si se ha dicho Oficialmente De esta serie Es que va a ser Como Bueno voy a leer Literalmente Porque las palabras También las han cuidado Va a ser El examen De la anatomía De la corrupción En Gotham City Y la idea Pues es Explorar más a fondo Los innumerables Personajes Que hay en Gotham Bueno está claro Que la serie Se va a centrar En la policía De Gotham Pero claro La duda es ¿Van a aparecer Los personajes De la película? Esa es la duda Que hay ahora mismo Porque es que Literalmente No se sabe Y por la información Adicional que está sonando No parece Que vaya a ser probable ¿Por qué? Porque un rumor Que sonó Al día siguiente Decía que la serie Realmente Va a ser Una precuela Es decir Que se va a situar Antes que la película De Batman Porque precisamente El propósito De la serie Va a ser Mostrar Cómo Gotham Se corrompió Y se infestó De criminales A mí Esa descripción Me ha recordado Muchísimo a Gotham Porque la serie De Gotham Nos mostraba Precisamente Cómo iban apareciendo Diferentes villanos En la ciudad Y precisamente Si están apareciendo Los villanos Como se está empezando A corromper la ciudad No habría una necesidad Para ver a Batman Por tanto Yo entiendo Que por lo menos En un inicio Batman no va a aparecer En esta serie A lo mejor más adelante Cuando la situación Pues esté un poco Más avanzada Pues sí podría aparecer Batman Pero yo entiendo Que ahora mismo No tendría por qué aparecer Yo la verdad Que la serie Entiendo que la gente Lo vea muy como Muy como Gotham Porque todo lo que se está oyendo Más allá de que va a estar conectado Con la película De momento No apunta a nada nuevo Nada original ¿No? Tú cómo lo ves Digo Porque tú sí estuviste viendo Gotham Yo no sé si la llegaste a ver entera Pero sí te viste bastantes temporadas Por lo menos Quiero recordar ¿No? Sí Álvaro Mira Mira yo Gotham Disfruté mucho la serie Aunque no voy a negar Que varias de sus historias Y sus temporadas Se entienden improvisando Sobre la marcha Su propósito original Era mostrar precisamente Lo que se viene comentando Con esta nueva serie Gotham Central Posible Posible nombre Que consistía En pues Ver cómo Pues la ciudad La ciudad va Va llenándose de corrupción Vemos los inicios De la carrera De Jim Gordon Cuando es detective Y cuando él va ascendiendo Puesto en puesto Hasta convertirse En el comisario De El comisario de la policía Mira Gotham Comenzó de esa manera Haciendo una Historia Medio Una historia Pues entrándose mucho En los casos detective Pero luego Al poco tiempo Quizás ni siquiera Terminando la primera Y segunda temporada Ya comienzan a llegar Los llamados Fenómenos Los supervillanos Los personajes Salidos de los cómics Y empiezan a llegar A la serie Empezamos a tener Pues primero Teníamos las historias De Del pingüino Del pingüino De Duarnigma De De Una joven Catwoman Una joven Selina Kyle Más otros personajes Pero luego A partir de la segunda temporada Empiezan a llegar Un montón Otros personajes Llega la corte De los búhos Llega Hugo Strange Continuamos con las familias Mafiosas de Gotham Los Falconi Los Maroni Pero en paralelo Pues siguen llegando Pues seres Creados por Hugo Strange Los cuales se convierten En esos prototipos De Los superhumanos Que enfrenta Batman Y así nos vamos Mucho a la serie Ya en la temporada final Aparece pues una versión Prototipo de Bane Man-Bad Y muchos otros personajes O sea que realmente Es obvio que La serie Cambió mucho Sus intenciones En la forma El desarrollo Y tuvieron que recurrir A la mitología de Batman A los villanos Del personaje Y así fue como Llegaron Pues llegaron Esos personajes Y bueno Lo que puede hacer Gotham Central Es pulir esas cosas Y realmente Centrarse mucho En lo que es La policía de Gotham Y su lucha contra La corrupción Que amenaza la ciudad Y pues esta serie Estaría basada Al menos en concepto En la famosa Gotham Central El cual fue un cómic Escrito por Greg Ruka El cual también Es el autor De The Old Guard La película que vamos A platicar más adelante Y también Otras historias De Wonder Woman La historia original De Gotham Central En los cómics Nos presentaba Pues este equipo De detectives Algunos Los conocemos Además de Jim Gordon También tenemos Algunos personajes De prominentes Como es la La detective Renée Montoya Que tiene su debut En la serie animada De Batman Recientemente la vimos En su adaptación Live action En Versus Frey También estuvo Ella en Gotham También pues tenemos Otros personajes Como Harvey Bullock El cual también Estuvo en la serie Gotham Chris Pusallen Que en los cómics Se convierte En el segundo espectre Y varios otros personajes Que pues han tenido Su Han tenido su cabida Los cuales podemos leer En algunas historias De Batman Como Year One Y Long Halloween Que realmente Pues la policía La policía de Gotham El departamento de policía De Gotham Es el otro equipo Es uno de los equipos Destacables Que se tienen Dentro del universo De Batman El extenso universo De Batman Que rodea Gotham City Y pues bueno Esto sería el concepto Que se tendría Para Gotham Central A ver La serie como potencial Tiene muchísimo Y sobre todo El tema del lado Detestivesco Porque Molaría muchísimo Sobre todo Si juegan con la figura De Batman Porque El tener ahí A lo mejor A Batman En las sombras Sin que a lo mejor Llega a jugar Un gran papel Que es un poco Con lo que juegan Precisamente estos cómics Yo creo que Molaría muchísimo Y yo creo que Serviría para Para mantener el tirón No sé a lo mejor Si para hacer Muchas temporadas Pero bueno Para hacer algo Yo si Yo si lo vería Lo que pasa es que Si es cierto Que si la serie Realmente va a ser precuela Yo entiendo que lo lógico Sería estrenarla Un poco antes Que la película Lo que pasa es que También me plantea A mi la cuestión De si esta serie Tú la estrenas Antes de la película Va a haber mucha gente Que la vea Y si Y si además La lanzas en una plataforma Que todavía no está disponible En todo el mundo Hombre Un gesto Un poco feo Yo si Creo que es Porque Hombre Le está diciendo A algunas personas Que van a ver al cine La película Que no van a poder ver Esta antecedente Pero bueno No sé No sé realmente Cómo lo van a jugar Ni cuando se va a estrenar Así a posteriori Aprovecho Para presentar a Errol Que ya está aquí Con nosotros Y se incorpora justo En este momento Como sabéis Errol No es muy fan De la serie de DC Pero bueno Como esta si está vinculada Al cine de DC Pues él si que Aparece por ahí Y viene aquí A comentar A ver A ver por donde Nos sorprende Este gran amante De la serie de DC Hola ¿Qué tal Errol? ¿Cómo están chicos? Mira realmente Esta serie Si es Como he visto Es precuela Se parece mucho A Como estaba comentando Digo Tiene mucha concesión De Gotham Pero ¿Qué pasa? Yo lo que veo Aquí es Que tiene la presencia De HBO Y HBO Siempre para la serie Yo lo he dicho En algún momento Es espectacular Quizás Tiene un escritor detrás Que le sabe Al mundo criminal Mucha gente Se siente decepcionable Yo estuve leyendo Los comentarios En el blog Porque iba a ser Otra serie De Batman Sin Batman Pero quizás Si como es Precuela Y no se basan Tanto en Batman Quizás Puede darle Algún impulso A esta serie Más allá De que sea Más cortica Espero que sea Un poquito más cortica Que Gotham Porque yo vi La primera temporada De Gotham Y cada temporada Tenía sobre los 20 episodios Más o menos Y que Con la presencia De HBO Quizás Sea un punto A favor De la serie Quizás En vez de mostrar A Jim Gordon Muestran a Harvey Bull O algunos de los otros personajes Que salen Que rodean A la comisaría Puede dar cabida Yo realmente Voy a esperar A ver alguno Que otro trae Y a ver que me dice Rotten Tomato Para darle Una oportunidad A la serie Bueno pues En general Que no se saben No se saben Detalles Tenemos lo que Lo que has dicho Y hasta que no le echemos Un vistazo Y veamos realmente Que personajes Protagonizan la serie Si por ejemplo Va a aparecer Jim Gordon Que teóricamente Incluso para cuando Lo veamos La película de Batman Todavía no va a ser Comisario Que va a ser Todavía detective Pues a lo mejor Tiene su papel En esta serie A lo mejor No lo tiene Todavía hay muchos Interrogantes Para realmente Poder valorar Si la serie Compensa o no Compensa Porque Si adelante Diego Si Pero Álvaro Que bueno Yo estaba leyendo Que Jeffrey Reich Quien es el Jim Gordon De este universo Si estaría implicado En la serie O al menos De que haya leído mal Pero bueno Estaba saltando Entre Pues blogs Entre el blog Y también otros portales No se ha confirmado Si él está Involucrado Específicamente A ver Lo voy a mirar De nuevo Porque Por un lado Warner Media De hecho Ha emitido Un Un comunicado Estaba aquí Mirando No está No hay nada En su página En la página web Del comunicado No se dice Y de Hollywood Reporter Que fue la otra Que dio la noticia Vamos a ver Dice No está claro Si Bright Y Pattinson Aparecerán En la En la serie Y Y no se ha hecho Todavía no se ha hecho El casting De la De la serie La posible confusión Puede venir De un párrafo De Hollywood Reporter Porque dice La serie Va a operar En el mismo La misma Universo La misma Historia De Universo Que la película De Reeves De Batman Que está protagonizada Por Robert Pattinson Como Batman También tiene A Jeffrey Wright En el papel De detectivo El comisario James Gordon Entonces yo creo Que cuando dicen Ahí También tiene A Jeffrey Wright Esa también Que realmente Se está refiriendo A la película A lo mejor Algunos lo han interpretado Como la serie Porque realmente De hecho Lo he leído rápido Y me ha parecido Entender Que se refería A la serie Pero no Tal y como está construido Se puede referir A los dos A la serie A la película Pero más abajo Dice No está claro Si Wright Y Pattinson Van a aparecer En la serie O sea que De momento No está confirmado Recuerdes Que Jeffrey Wright Aparece De una serie De HBO De Westworld Así que puede ser Que no es ajeno Al mundo de la televisión Jeffrey Wright Si a ver Totalmente La posibilidad Está ahí Y a lo mejor Sale A ver Yo entendería Incluso Que saliese Porque precisamente Él es un actor Acostumbrado A pequeña pantalla Y en las películas Generalmente Suele tener Un papel secundario O sea que Encajaría perfectamente En la serie Y yo creo Que podría servir De punto de unión No vas a contar A lo mejor Con Robert Pattinson Ni con Zoe Kravitz No para que aparezcan Porque tienen a lo mejor Más caché Y pueden hacer Que el presupuesto De la serie Se dispare más Nada más que a lo mejor Apareciendo puntualmente Pero si tienes Aya Gordon En un papel Tampoco apareciendo En todos los episodios Pero si saliendo Cada dos o tres episodios Y te sirve así Para conectar Podría ser Un buen elemento De unión Yo por lo menos Creo que sería Lo más acertado Hacer con esta serie Y sobre todo Si al final A lo mejor Desde Batman O en una De Batman 2 Lo vemos que Hacienda comisario Que entiendo Que en algún momento Se tendrá que pasear Por la serie Esta En cuestión No si está centrada En el departamento De policía de Gotham Bueno En la serie De Gotham central De los cómics Gordon no está En la alineación principal Alineación De personajes Que vemos En la entrada Del artículo Si te fijas No está Gordon Pero si están Los otros personajes Que les mencioné Chris Puzalen René Montoya Y los otros personajes Que no me acuerdo Sé que él tiene Su presencia Pero no es De los personajes Principalmente De los principales Protagónicos De ese cómic Porque pues Se centra principalmente En René Y otros personajes Y bueno Hay que Hay que notar Que esta serie Fue bastante aplaudida En su momento Esa serie de cómics Inclusive se ganó El premio Eisner El premio Que celebra El máximo reconocimiento De los cómics En su tiempo Hace como En 2006 2007 Tengo entendido Ahora bueno La cuestión Como apuntaste en Twitter La semana La semana pasada Esto pues Esta idea Tiene mucho que ver Con explorar Este microverso Que pueden dar Los personajes Por ejemplo Wonder Woman Tendría Pues sus spin-offs De las Amazonas Ya entraremos En detalles más adelante Y Aquaman Su posible spin-off De The Trench Y o sea Explorar No tanto Hacia adelante Pero si lo que rodea Cada uno De los mundillos De los personajes Totalmente Realmente Vamos a dar clarísimo Que esa es la línea Y ahora lo comentaremos Con Wonder Woman Y bueno pues Hecho esto Seguimos hablando De series Porque también Hemos tenido Otra noticia Interesante Sobre todo Para los amantes De las series De DC Porque se ha confirmado Que Stargirl La última serie Que se ha estrenado De DC En la pequeña pantalla Ha sido renovada Por una segunda temporada Una buena noticia Porque la verdad Es que la serie Tiene su encanto Si a lo mejor Cierran los ojos En determinados momentos Porque para mi gusto Yo creo que lo estuve Hasta comentando Que era un poco Adolescente Pues se puede disfrutar La serie Entonces Saber que va a tener Segunda temporada Es algo bueno Pero hay una Pequeña consecuencia Un pequeño cambio Que es el que hace Que pueda cambiar La serie De cara a la segunda temporada Y es que Quien ha renovado La serie No ha sido DC Universe La plataforma de streaming Para la que era La serie original Para la que se creó La serie Sino que la ha renovado La cadena DCW Es decir La cadena En donde se emiten Las series De la Reverso Claro Que pasa Que implica esto Que la serie Deja de ser Una serie original De DC Universe Es decir De hecho Creo que ni se va a llegar A emitir En DC Universe O sea Que la serie Va a cambiar Completamente De rumbo Y ya hay muchos Que lo ven Como algo muy negativo Sobre todo En cuestiones De presupuesto Porque se va a ver Reducido Cuantiosamente Todo lo que va A poder hacer La serie En cada episodio La Si no se si habéis visto La serie Pero los diferentes episodios Tienen bastante Buena calidad A nivel de De efectos especiales Evidentemente Una película Lo supera No son mucho mejores En una película Pero la serie No se queda atrás La serie Tiene unos acabados Bastante buenos Bastante decentes Y Por encima Yo diría incluso Que de las medias De muchas de las series De superhéroes Que tenemos actualmente Entonces claro Saber que se van a reducir Los presupuestos De hecho Ya son muchos Los que decían Que incluso a nivel salarial Se va a notar el cambio Eso es algo que a nosotros Pues no nos afecta Pero bueno Si es una consecuencia más Pues saber que se van a Bajar los presupuestos Y que los efectos especiales No van a tener Tanto nivel Hombre Yo creo que le resta Un poco de atractivo A la serie Más que nada Porque los villanos Que tenemos en la serie Incluso también Por los superhéroes Dependen muchísimo De sus propios De los propios Efectos especiales Que si no lucen bien Como que pierde un poco La magia Si ya no vemos A Courtney Pues a lo mejor Volando tanto Pues Yo creo que Va a ser un poco Más tontorrón todo Va a ser Demasiado Demasiado Roberson Y que Bueno Esta serie Creo que todavía No la habías empezado A ver Pero bueno Supongo que algún vídeo Y alguna cosita Si que habrás llegado A ver Bueno Como dice Pues esta artista La mala Rodríguez En una de sus canciones Sin reputación No hay respeto Mira Yo la verdad Aprecio la Roberson Y lo mucho Que ha hecho Por DCTV Lo mucho Que ha ayudado A crecer Y adaptar A esos personajes Que ha servido También tanto Para cines Como para Otros proyectos De televisión De mayor escala Pero realmente Bueno Uno no regresa Al punto de partida Sino busca Ir mejorando Y eso es una De las notorias Mejoras Que DC Universe A pesar de que Sea una plataforma Muy limitada Estados Unidos Del cual Pues ya hemos Platicado Anteriormente Que bueno Ya tenía poco Tiempo de vida Ante Pues los Los constantes Cambios De sus Series exclusivas Que nacían en ella Que pues ya iba a tener Poca vida Ante Pues otros competidores De su misma casa Como HBO Max Inclusive Pues esta cuestión Que pasa con CW Yo tengo entendido Que La transmisión Que iba a tener Para CW Era algo que El desarrollador De esta serie Y el guionista De cómics También De películas Joff Jumps Era algo que No quería O al menos No buscaba Pues que Stargirl Llegara A CW Por las mismas Razones Y bueno Yo respeto Bastante la reversa Pero no voy a Negar que En las últimas Temporadas También ha tenido Bastantes Fallas En cuestión Calidad Técnica Calidad Visual Por ejemplo Uno de los Problemas Que tuvo Supergirl Esta temporada Es que el Personaje Martian Manhunter Dejó de Transformarse En su Versión física Con Marciano Debido por Problemas De presupuesto Otra cosa Que tengo Preocupación Es Superman Y Lois Que realmente Pues tener Ya han Hecho Todo el Trabajo Con Supergirl En respecto A efectos Especiales Pero no voy A negar Que también Han estado Bastante Derroteros En la Unión Temporada Por supuesto En cuestión Calidad De efectos Tanto que Hasta llamó La atención De gente Que no Ve estas Series Pero pues Ahí andan Haciendo la Crítica De cómo Se ven Sus efectos Especiales Yo la verdad Sé que DC Universe Va mejorando Pero pues No siento Yo Al menos En mi Perspectiva Que no Le está No está Siendo respaldada Como Como quisiera Al menos Sus proyectos Y pues Más allá Del servicio Streaming La verdad Quisiera que Esos proyectos Tuvieran Su Tuvieran Su propia O sea Se cuidara Esos proyectos Y no Y no Se desatendieran Por ejemplo En el caso De Doom Patrol Pues se ve cargada De efectos Bastante decentes No tanto Al nivel De cine Pero mucho Más Que Que lo que Puede Pues brindarnos CW Stargirl Que Que es eso Que es la Principal Traba A todo Esto Que Yo que sé Que la serie Están claramente El arroverso Está por un nivel Más abajo A nivel Visual Ya no tramas Que bueno Jeff Jones Que es el creador De la serie Como tú comentabas Y del personaje Y todo Va a seguir involucrado Entonces Entiendo Entiendo que a nivel De trama No va a haber Problema Pero si a nivel Visual Vamos a Tener una Merma Yo diría Que Que importante Así que Bueno Esa es la Esa es la Preocupación Álvaro Uno no Uno no regresa Con Su ex Tóxico Totalmente Totalmente Uno no regresa O al menos Alguien sensato No regresa Su ex Tóxico Cuando ya estás Subiendo de nivel Y pues Que te digo Yo respeto Sigo respetando A CW Pero hay muchas Cosas que deben Cambiar para Pulir estas Fallas Acá como Nos está diciendo El amigo Errol Por privado Sus razones Para no Para no verla Bueno yo Pues antes de Entrar al blog Pues sabes Que uno inicia En sí Uno inicia Viendo pues Esta serie En CW No vamos a negar Que lograron Crear un imperio Dentro de esa Cadena Una gran Franquicia Bastante Con Todas sus Series Pero bueno El público Quiere más El público Quiere Historias de calidad Y Quiere una producción Y merece también Una Una producción De calidad Más allá De lo que Si W Pueda mostrar En primer lugar Y pues ahí También Al igual que Marvel Studios Tiene La responsabilidad De pulir Sus producciones A ver Cómo continúa A ver también Cómo cierra la serie Evidentemente Sembrando para una segunda temporada Pero bueno A ver A ver Qué es lo que hacen Y bueno Rematamos Ya que estamos hablando Del arroverso Con otra noticia Del arroverso Porque al fin Tenemos actriz Para convertirse En la nueva Batwoman Recordemos Que la serie De Batwoman Una de las novedades De esta pasada temporada De series De la cadena de CW Pues perdía A su actriz Protagonista Ya lo estuvimos comentando Incluso en un podcast Cuando Robbie Rose Pues decidía Directamente Dejar la serie Y bueno Desde entonces Estamos a la espera De saber Qué actriz Se encargaría De ocupar El lugar Y bueno Pues ya tenemos Nombre La actriz En cuestión Es Javicia Leslie Y bueno Cabe aclarar Porque ahí Lo hemos dicho Muchas veces En el blog Incluso aquí También lo hemos comentado Pero bueno Y todavía Se sigue oyendo Que Javicia No va a interpretar El mismo papel Que Ruby Rose Es decir Ella no va a ser Kate Kane Sino que va a ser Un personaje Completamente nuevo Por tanto Se tiene que explicar Cómo van a introducir Este personaje Y cómo encaja en la historia Y de hecho El personaje va a ser Algo completamente nuevo Incluso Respecto a los cómics Es decir No se van a basar Directamente En ningún personaje De las viñetas Pero bueno Ya tenemos aquí Una actriz Que tal y como Pues buscaban ellos mismos Forma parte Del colectivo LGBTQ Y en concreto Ella es una Pues una mujer bisexual Como bueno Pues era algo Que ya digo Ellos mismos Estaban buscando Porque es algo Un elemento muy importante Porque como sabemos Kate Kane era Era lesbiana Y para la nueva protagonista Pues buscaban también A alguien en esta línea Y bueno Pues la actriz Ya ha comentado También por Instagram La noticia De hecho Ha sido unas declaraciones Que han llamado muchísimo La atención Porque al hacerse eco Ella de De este titular Pues Alzaba así un grito Diciendo que Para todas las niñas negras Que sueñan con ser Una super heroína Algún día Es posible Y Y claro Pues hay muchos La que empezaba A criticar Como si parecía Que Que no hubiese Super heroínas Negras En los cómics La que empezaba A sacar un montón De personajes Como recriminándoselo Entonces Casi que Que ha empezado A entrar en la comunidad De los superhéroes Un poco Con el pie izquierdo Como se puede decir Pero bueno Bueno no La culpa Realmente Es un mundo Muy extenso Para Para creer Para creer Que pues Hay pocos ejemplos Realmente ahí Hay mucho que destacar Por ejemplo En CW Está Thunder Que es Anissa Pierce La hija de Black Lightning Que también Ella ya es Mujer negra bisexual Y que también Tiene un rol prominente En la serie En la serie homónima De Black Lightning Por ejemplo En Marvel Comics Tenemos a Storm De los X-Men Y el arroverso Pues ya Ya conocimos A las dos Vixen Tanto Amaya Como Mary McCabe En Legends of Tomorrow Y Arrow Respectivamente Pero bueno Que bueno Que muestra Ese optimismo Que es curioso Bad Woman La serie que casi No comentamos En el blog Pero Me sorprende mucho Toda la conversación Que genera Entre nuestros usuarios O sea Realmente ahí Es como que Están pendientes De todo Lo que concerniente A Bad Woman Excepto De la propia Serie Bad Woman Si totalmente Totalmente Es cierto que Es una serie Que tampoco Tiene muchos Espectadores No tiene altos niveles De audiencia Está ahí Se defiende bien Pero no Tiene tanto tirón Como si El que después Tienen Las noticias Que salen En torno a ella Un poco de polémica Bueno Yo la verdad Respecto a la serie Bad Woman Pues todavía La tengo pendiente Pero me agradó Lo que vi Del personaje De Kate Kane Y pues aún Me pesa mucho Haberla perdido La verdad Yo si hubiera Optado por un Recast del personaje Y bueno Ojalá que sea Lo que tengan Preparado con Este personaje De Ryan Wilder Sea algo productivo Porque es la primera vez En décadas Que una serie De ese Cambia protagonista La anterior serie Que hizo eso En toda la vida Fue Bueno No exactamente En toda la vida Pero si al menos En muchos años Fue una serie Precisamente relacionada A Superboy En donde el protagonista Cambio de actor Claro Seguía siendo el mismo personaje Pero ahora Pues esto Es diferente Pero Esto ahora Con Bad Woman Pues la segunda vez Que cambia De protagonista Titular El personaje Bueno a ver El tema de los cambios De protagonista Ya lo estuvimos hablando Incluso Con esto A ver Un tema muy delicado Generalmente Las series Suelen sufrir mucho Yo creo que también De ahí un poco La polémica De como se va a hacer Aquí en este caso Han acertado Creo yo Con el tema De introducir A un nuevo personaje Para el cambio De protagonista Y Bueno a ver Como se sale A esta serie Ellos lo ven O por lo menos Lo están intentando vender Como algo positivo Que va a jugar a favor Pero no lo sé Generalmente Cada vez que hay Cambio de protagonista Las series Suelen sufrir Cierto bajón Hay casos contados En los que ha funcionado Pero Pero bueno A ver A ver A ver que hacen Si es la primera vez En DC En serie de DC Que pasa En décadas En décadas Hasta el momento Todas las series Podrán ser Algunas mejores Algunas Algunas mejores Que otras Pero no tanto Pero pues si es la primera vez Bueno yo solo quería Hacer un inciso Para hablar Respecto a Respecto a la serie De Sandman De Vertigo Que va a ir Para la serie De Netflix Bueno Hace un par de días Publicábamos Unas declaraciones Que hizo el Aclamado Neil Gaiman Este es uno de los Escritores más reverenciados Del mundo del cómic Gracias a sus creaciones En su haber Tiene pues Para Marvel Comics Creo pues esta serie Llamada Marvel 1602 Pero pues Obra magna Es Sandman Es la serie De Sandman Para Vertigo Comics Que es Subsidiaria DC Bueno pues Pues aquí El 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 buen Gaiman Platicó acerca De los múltiples Intentos Y los múltiples Trabas Que llevó Con Warner Bros Con War Para producir Sandman La cual también En su tiempo Desde el éxito Que tuvo este cómic En los años 90 Por ejemplo Este Este 2020 Su 30 aniversario De su publicación Original Pues Llamó la atención Debido a su Debido a su Atrevimiento Tanto visual Artístico Y argumental En su tiempo Y era obvio Que había gente Que quisiera explotarlo A manera de película Esto pues Gaiman lo hace Durante la promoción Del audiolibro De Sandman El cual pues Va a contar con voces De varios actores Y actrices Que conocemos Del medio Está ahí implicado James McAvoy También está Ray Porter Que va a ser La voz y el motion Capture De Darkseid Zack Snyder Justice League Kat Dennings Como el personaje De Death Muerte Este personaje Que pues No Bueno No sé Que tanto Lo conoces tú Pero es uno de los personajes Más icónicos Del mundo Del cómic Por pues Todo lo que representa Ese personaje Y bueno Como sabemos Esta serie Esta serie Va a ser producida Finalmente Por el servicio Streaming De Netflix Durante los próximos años Y pues va a pretender Abarcar Sus volúmenes De acuerdo al propio Libro Son 10 Son 10 libros Más otros materiales Más otros 4 complementarios El cual pues Ya me hice el propósito Este año De gastar una buena pasta En adquirirlos todos Bueno De acuerdo al propio Gaiman Es Él pidió a Warner Bros No realizar Que suspendiera Cualquier plan Para llevar al personaje Al cine Y pues En sus palabras Y cito Creo que muchos De los problemas Con la adaptación De Sandman Fueron porque Estaba un poco Adelantada a su tiempo En términos de lo que Habría exigido al mundo Recuerdo haber tenido Mi primera reunión Sobre una película De Sandman Creo en 1990 En ir a una reunión Con Warner Y me dijeron Bueno ¿Qué piensas de una película De Sandman? Y yo dije Por favor No lo hagan Y bueno Creo que alguien Como creador Realmente pues Respeto mucho a Gaiman Por adelantarse a las cosas Que realmente pues En esa época Si era 1990 Era todavía No había escrito A su totalidad Su serie completa El artista Recalcó Que le pidió al estudio Que primero Lo dejase terminar Su cómic Pues una adaptación Hubiera dividido Su tiempo y esfuerzo Y el resultado Hubiese posiblemente Que no hubiese deseado Y bueno Ahí tienen La nota Ahí tienen pues Nuestra entrada En el blog Realmente pues Este proyecto Estuvo saltando De un lado a otro Con Warner Bros Con New Line Cinema Inclusive pues Estuvo involucrado Al actor Joseph Gordon Levitt Para llevar al personaje A la pantalla Y pues ahora Tenemos la serie De Netflix Bueno esta Esta obra Es una de las obras Más destacables De el mundo De los cómics Y pues ya se viene Para los próximos años Y pues yo Pues la verdad Estoy Estoy emocionado Quiero pues Leerme todo su universo Que realmente Es uno de los tópicos Muy interesantes Que nos permite Esta brecha Nos permite Esta subsidiaria DC Que es Vértigo Y bueno Yo también quisiera Recomendarles Esta Este DC Showcase Es un cortometraje animado En donde conocemos Al personaje de Death De Sandman Este cortometraje animado Salió con El estreno De Wonder Woman Bloodlines Todavía lo tengo Pendiente de reseñar Con otros Showcase Con los otros Cortometrajes Que salen como Material complementario De las películas animadas Pero ahí está Bueno Solo para entender Un poco Que son estos personajes Bueno Estos personajes Tienen que ver mucho Con Los distintos órdenes Del universo Por ejemplo El personaje principal Morpheus Es el Sandman Encargado del mundo De los sueños Y su hermana Death O muerte Es su Es esta Avatar De lo que Significa la muerte Como tal No hay pierde El DC Showcase El cortometraje Es muy interesante Muy conmovedor La verdad Ahí pues Para que Lo tengan pendiente Álvaro Perfecto Este buen repaso Del universo Sandman Al que yo le tengo Pendiente Meterle mano La verdad que No conozco Absolutamente Da más allá De lo que he leído En descripción Pero si que lo tengo Ahí pendiente Entonces resumiendo Así un poquito De proyectos En activo Por un lado Tenemos El audiolibro Que va a ser Que va a estar En audible Que es de Amazon Que es donde tenemos Un pedazo Reparto de voces Y después tenemos El proyecto De Netflix Que es ya La adaptación Propiamente dicha Como tal Que esa yo supongo Que llegará Pues ya En unos meses Porque estaba A puntitos De empezar A rotarse O sea Que a lo mejor Para el año Que viene Esos son los dos Proyectos En activo Que hay ahora mismo Bueno Pues tras esto Ya si cerramos El capítulo De series DDC Y nos vamos A la gran pantalla Para hablar De lo último Que se ha hablado De Wonder Woman 1984 Porque la directora Patty Jenkins Ha vuelto a hablar Y además De una nueva imagen De la película Pues ha hablado Concreto De lo que vemos En esa imagen Y de algo Que ya había dicho En el pasado Y es que Las escenas En Temis Cera En Temis Cera Que ya vimos En los primeros avances De la película Y que ya ella misma Confirmó Que serían flashbacks Pues ahora Ha ido un paso más allá Y ha dicho Que aquí vamos a ver Lo que serían Pues una especie De olimpiadas Entre las amazonas Y es que precisamente En estas pruebas Es donde se va a poner Donde vamos a poder ver Las amazonas En acción Vamos a ver En qué área En qué técnica Pues destaca Cada una de ellas ¿No? Algunas pues a lo mejor Son buenas Montando a caballo Otras con el tiro Con arco Otras lanzando Pues la lanza Cada una destacará En algún lado Y ahí veremos Pues a las diferentes amazonas Compitiendo Y de hecho Tenemos ahí Como se ve en la imagen A una joven diana Pues compitiendo También en esas olimpiadas Un pequeño detalle Pero si acaso Lo más importante Yo creo que son Pues otras palabras Que ha dicho Jenkins Y es hablando De esos otros proyectos Que también se están desarrollando En torno a la amazona Sabíamos que Está en camino Una Wonder Woman 3 De hecho Tanto la actriz protagonista Galgados Como Patty Jenkins Pues ya tienen pensadas Algunas ideas De lo que les gustaría hacer Aunque han dicho también Que se han tomado Un pequeño descanso Han pegado Un pequeño parón Por ver también Toda esta situación En la que estamos ahora mismo Como les puede afectar A su historia Porque ya ha dicho La directora Patty Jenkins Que bueno Que la película Quiere que sea muy Muy influenciada Por la vida real ¿No? Y por tanto Estos meses de confinamiento Pues también han afectado Y quiere ver a ver Cómo le puede aplicar eso Y tenemos también Un spin-off Centrado en las Amazonas En los que no se descarta Tampoco que pueda aparecer En algún momento Incluso la propia Galgados Como Wonder Woman Además de esos dos proyectos Jenkins ha dicho Que se están planteando La posibilidad De hacer Una serie animada Sobre las Amazonas Esto es algo Completamente nuevo No ha dicho nada más Al respecto Únicamente que se lo están planteando Pero sí que sería Una forma de ampliar Como antes comentaba Diego Una forma de ampliar Las franquicias Que ya existen En torno a un personaje Es decir Ampliar el universo Que hay en torno A cada uno de los superhéroes Porque por ejemplo Con Aquaman Tenemos la película De la fosa Pero también se estaba haciendo Una No sé si ahora mismo Si era película O serie animada Que también iba A ampliar El universo De la película El universo que hay En torno a Aquaman Esto unido A la serie Que hemos hablado antes De Batman Pues está clarísimo Que evidentemente Están explodando Cada uno de los personajes Cada uno de los superhéroes En todos los medios En todas las formas Que pueden Para sacarle El máximo juego No sé si es una Estrategia adecuada Pero desde luego Es la línea En la que está tirando El cine Bueno Cine de DC Diría que Pues las franquicias de DC Tanto en series Como en cine ¿Cómo ves tú Todo esto Diego Tanto lo de Wonder Woman En sí Como el tema De las franquicias En diferentes medios? Tengo pues Opiniones en contra Por momento Pues sí me gustaría Que se explorara Más a fondo Pues estos universos Que pueden dar juego Claro No hay que cortar La libertad creativa Pero por otro Pues quisiera Que no dejaran de lado A los personajes principales A los protagonistas principales Que pues Y se tengan Su cabida en cine Por ejemplo Que va a ir para el cine Que va a ir para HBO Max Tienen todo para hacer La Marvel Disney Plus De pues estar Saltando un medio a otro Yo respecto al spin-off De las Amazonas Pues hasta el momento No sabemos Si vamos a tener Pues su cabida En esta franquicia De Wonder Woman Que como ya vimos En la anterior película Pues se alejó De Temisira De la isla de Temisira Pero aún falta ver Bastantes personajes Relacionados al mundo A su mundo De Wonder Woman ¿Y a qué personajes Me refiero con ello? Por ejemplo Pues sus demás Compañeros Amazonas Entre ellas Las varias Wonder Girls Que son pues Dona Troia Y ya la tenemos En Titans Cassie Sandsmark Que es la segunda Wonder Girl Ella pues es rubia No sé si las habrás visto En los cómics O alguna serie de animación Aparecen Young Justice Creo Cassie Sandsmark Nubia La Wonder Girl Pues negra La Wonder Girl Negra Que también pues Es hermana Es hermana de Diana Y Artemisa Que es una de las guerreras Una de las guerreras Amazonas Pelirrojas Que creo yo Aparece un personaje Con ese nombre Con ese nombre Solo que En la primera Solo que le cambiaron De etnia A lo mejor sí A lo mejor A lo mejor no No estoy totalmente seguro Pero pues ahí está O sea Que Amazonas Y hay bastantes Inclusive Para explorarlo En diferentes Periodos temporales Por ejemplo A un lado tenemos Pues a la reina Hipólita Y su hermana La general Antíope Interpretadas por Connie Nielsen Y Robin Wright Respectivamente Y pues ver Que tal Pues está ese Ampliar un punto Un poco El mundo El mundo Mitológico De Temicira Porque bueno Estas relaciones A la mitología griega Y algo que Si me falló La La de 2017 Wonder Woman 2017 Que si me llenan Las películas animadas Es toda esa carga De fantasía Algo que si cumple Bien Aquaman O sea Ver monstruos Criaturas fantásticas Eso que quisiera Ver más adelante Con Wonder Woman También Este primos animado Me gusta más Inclusive Lo veo con más potencial Que la película Realmente me gustaría Así como la serie De Aquaman Que si es una serie animada Que lo puse en el chat Que es Aquaman King of Atlantis Me parece que Expandiría mucho mejor El universo Que en una película Aunque bueno Quizá una película Con esas Con esas Pinceladas Mitológicas Y fantásticas Y apegadas A la mitología griega Que a mi me gusta mucho Para Amazonas Funcionaría De maravilla Y con respecto A los flashbacks Si es bueno Ver Si un poco De backstory Sobre De las Amazonas Me parece que va a Con un poco No sé si Qué tan acertado Estará En 1984 Pero bueno Respecto al conocimiento De este mundo Creo que Es un paso En la dirección Correcta Me parece que Finalizando Creo que es mejor Para mí La serie animada Que no Una película Aún faltan Algunos pasajes Que explorar Totalmente La isla De Temisquira Temisquira Y bueno Esto de las Olimpiadas Pues estaría bien O sea Dudo mucho Que por algo Va a estar ahí Ojalá Tengamos suficientes Escenas Temisquira Porque bueno Toda la acción Va a transcurrir En otras partes Del planeta En Washington DC Y por lo que ven Los trailers También van a ir A medio oriente En algún punto De la película Si totalmente Temisquira Va a ser algo Pues mínimo Una escena rápida Una secuencia Y poco más A lo mejor Puede ser algún Algún remember Que haga Diana Y ya está No creo yo Que ahonden mucho más Y si yo estoy A lo mejor Más a favor Como dice Errol De explorar El mundo de las amazonas A nivel animado Más que dedicarles Una película en sí Porque entonces Tampoco le veo yo Una trama Especialmente importante Pero bueno No sé A lo mejor A lo mejor Nos sorprenden Con algo Si es que hay que saber Dónde poner Los proyectos Totalmente Totalmente Y bueno Pues dicho esto Vamos a hablar De un par de rumores Que han sonado Esta semana Sobre el cine Y que podrían ser Pues dos potenciales Anuncios Que nos podrían hacer En esa DC fandom Del mes de agosto Evidentemente Son rumores Por lo tanto Hay que tratar esto Con suma cautela Y los rumores En cuestión Hablan por un lado De que se está Trabajando En una posible Película De John Constantine Con además El director JJ Abrams Implicado Pero tampoco Está muy claro En cómo encajaría Esta película Es decir Sabemos que JJ Abrams Está haciendo Un proyecto De La Liga de la Justicia Oscura O Justice League Dark Para HBO Max Por tanto La lógica Nos invita a pensar Que podría ser Algo que estuviese Relacionado con eso Pero hay quien También ha llegado A plantearse la posibilidad De que esto Guarde relación Con la película De Constantine Que protagonizó Keanu Reeves Hace ya unos añitos Que yo lo veo Algo descabellado Yo entiendo Que si esto Realmente se lleva a cabo Ya digo Es un rumor Guardará relación Con ese proyecto Que hay de la Liga De la Justicia Oscura Para HBO Max Y Enlazado también Ya con el otro rumor Se habla de la idea De una posible Nueva película Sobre la Liga De la Justicia Pero no estaríamos Hablando de una Liga De la Justicia De la de Zack Snyder Sino que estaríamos Hablando de un proyecto Completamente nuevo Algo diferente Y de hecho Se dice que se basaría En Pues en Lo que ocurrió En los cómics Hace unos años El conocido Rebirth Que fue Pues un nuevo Relanzamiento Que hubo Para reiniciar Pues los cómics En DC Entonces Bueno Yo creo que Lo de Rebirth Pues hay que verlo No tanto como una adaptación Como tal Sino más bien El concepto La idea De reinicio De romper Con lo que se estaba Haciendo hasta ahora Pero también es cierto Que es algo Que yo de momento Dejaría un poco En el aire Y este rumor No me lo termino De creer Lo da Jeremy Conrad Que bueno Pues más o menos No lo podemos llegar a creer Aunque hay muchos Detractores de él Pero yo no lo termino De ver Más que nada Porque La propia Liga de la Justicia De Zack Snyder Yo creo que eso Va a trastocar un poco El cine de DC Como sea Ese proyecto funcione Yo creo que eso puede hacer Que cambie por completo Cualquier planteamiento Que hay en el cine De la Liga de la Justicia Por lo menos Tal y como yo lo veo Ahora mismo Y con la poca información Porque realmente No hay información Que se sabe Pero bueno Dos rumores Que tampoco suenan Especialmente alocados Es decir Algo de la Liga de la Justicia Se va a hacer Alguna especie de replantamiento Tras Flashpoint Que sabemos que va a llegar Al cine Y la posibilidad De ver a Joe Constantine De nuevo en el cine Tampoco sería Tan, 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 tan Descabellado No sé tú Cómo lo ves Ciego Bueno Primero tiempo al tiempo En el caso De una Justice League Rebirth Creo que otras personas Bastante importantes Desmitieron a Conrad No me sé Si me acuerdo Si era este Era este tío Llamado Scott Mendelsohn O Mark Hughes Alguien Lo desmitió Y pues ya Pues fue archivado Pero en sí Liga de la Justicia Es una ballena Muy grande Para perderla O sea Para Para No aprovecharla Independientemente Que el éxito Que tenga Zack Snyder Justice League El Warner Bros. Tiene que saber Cómo aprovechar Ese personaje Esta unión Este equipo Que bueno Sabemos que siempre ha sido Siempre ha sido Pues una Un proyecto Que ha estado Pues ahí 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 flotando Por Warner Bros. Pero que nunca Supo cómo sacarle Cuando ya Estaba creando algo Pues tuvo que recular Y pues ahí Para luego Centrarse nuevo De nuevo El desarrollo Individual de proyectos Esto pues ya Lo hemos visto Los últimos años Pero independientemente De lo que pase Con Justice League Pues sí Ahí es bastante Es un Es una Es un equipo Muy importante Una franquicia Muy buena Para no retomarla En un futuro Tenga el planteamiento Que tengan Y respecto a lo De un posible review Bueno yo esto Yo esto lo veo Primero pues veamos Cómo nos va Con Zack Snyder Justice League Y luego ya dirá Inmundo qué pasa Con este equipo Que realmente Pues como reitero Es una ballena Muy importante Es un Es un pescado Muy importante Es una presa Muy importante Para dejar ir Y respecto a John Constantine Bueno No me agarre No me toma de sorpresa Porque bueno La semana pasada Hablamos de Satana Y Satana Junto con Constantine Son de los principales Integrantes de la Justice League Dark Moderna Así que bueno Quizás si esos proyectos Vienen en En desarrollos Porque quieren Si quizás En el campo De la especulación Siento yo que Le quieren dar Su desarrollo individual Para posteriormente Unirlos Ya sabemos que JJ está involucrado En Justice League Dark De manera que De manera que Pues va a crear No solo una Sino varias series Yo creo que Que quizás Con Justice League Dark Como hicieron Como hizo Marvel Con Los Engadadores Que a cada uno Le dio Bueno Lo más importante Le dio su Película individual Y después Los unió Aunque yo no recuerdo Ahora mismo Si las Lo que quiere JJ Abrams Es una serie Para HBO Max Eso no me recuerdo Ahora O una película Pero bueno Quizás lo hagan De esa manera Es una manera Para crear más contenido Y para llegarle Al público Y que conozca Los personajes De cara a una unión futura Con respecto a la Justice League Como dice Diego Estoy completamente de acuerdo Con él Que es un producto Muy muy grande Que Warner Bros. Tiene que explotar Pero creo que ahora Por ahora Eso no va a ser posible Van a esperar Quizás Quizás También para No sobresaturar Al público Con respecto A este equipo Van a esperar Que Como les va A Zack Night Justice League Quizás Si le va muy bien Igual no hagan nada Pero realmente No quieren Quizás Me parece a mí Que no es correcto Que saquen otra Una película Muy pronto A esta Que van a dejar Que tengan Cuál es la recepción Que tienen Y de ahí para adelante Decidirán Lo próximo que ganan Con este equipo Que seguro Yo diría que en cuatro años Más o menos Debe haber algo Ya definido Con respecto a este equipo Y el punto de giro Junto a la Zack Night Justice League Va a ser la película De Flash Flashpoint Bueno pues Nada Simplemente Son rumores Un poco locos Pero bueno Ahí esperando A ver Qué es lo que hacen Y qué es lo que quieren hacer Porque Como ya decía También Diego Son dos pesos pesados Que hay que saber explotar Y hay que hacer algo Con ellos Y bueno Vamos a Seguir hablando Del cine de DC De hecho Es la última noticia Del cine de DC Y esa noticia Que ha llamado Muchísimo la atención Porque se ha remontado La historia Pues hace ya Dos o tres décadas Porque nos vamos a ir Hasta la película De Batman Forever De Schumacher La película Que colocó A Val Kilmer Como Batman Y es que Este fin de semana Se hablaba De que existe Lo que ya podremos Empezar a denominar Un Schumacher Cut Es decir Existe Un montaje De la película Que tendría 170 minutos De duración Aproximadamente Unos 50 minutos Más De lo que tuvo La película Que vimos Finalmente En los cines Una versión Que se describe Como algo Más oscuro Más oscuro Y más serio Pasa que No está Tampoco muy claro Que esa visión Que vimos Esa visión Más larga Con respecto A la visión En el cine Sea algo Motivado Por presiones Del estudio Porque el propio Joel Schumacher En alguna otra ocasión Si que se ha mostrado Muy a favor De mostrarle Al público Lo que Ellos quieren ver Y no tanto Por mostrar su visión Entonces Posiblemente Ese recorte Que hubo De la película Pues sea algo Que Schumacher Hubiese querido Que hubiese sido así Que es algo Que cuenta Con el beneplácito De él La cosa De todo esto Que claro Schumacher Pues falleció Este pasado junio Y claro Pues todo esto Es un tema Un poquito Delicado La cuestión Está en que Este montaje Tendría Varias escenas Nuevas De hecho Algunas de ellas Están en el propio Youtube Algunas un poco Un poco interesante Un poco también Locad Por ejemplo Tendríamos una secuencia En la que veíamos A dos caras Escapando del asilo Arkham Se hubiese Profundizado Muchísimo más En los problemas Emocionales Y psicológicos De Bruce Wayne Incluso lo veríamos Enfrentándose A un murciélago Gigante Es decir Veríamos una serie De escenas Un poco Poco diferentes Y ya digo En esa línea Más oscura La cosa está En que Este tema No sé muy bien Porque se ha Se ha reavivado Esto realmente Se sabe Prácticamente Desde el año 2005 Aproximadamente Pero ahora Ha resucitado El tema Para decirse Que Warner Bros No está Pues iniciando Ningún tipo De conversación Para hacer Esta película O mejor dicho De lanzar Esta versión De la película De hecho Desconocen Si después De 25 años Ese material Que se grabó Que se grabó Originalmente Sigue estando En buen estado Es decir Si se puede llegar A utilizar Además de que Para lanzar Este montaje Pues habría Que evidentemente Invertir cierto dinero Para actualizar Por efectos visuales Por lo menos Para que Todo lo que es Sonido e imagen Este un poquito Más acorde Con Con los tiempos Modernos No significa Que vayan a cambiar Por completo Los efectos especiales Pero si Jugar pues mejor Con los colores Y jugar un poco Con todo Para que tengan Mejor acabado Y evidentemente Pues tenemos Como ya digo El tema De que Schumacher Pues ya De falleció Y lanzar Un montaje De un director Cuando el director Pues no puede Supervisar ese trabajo Es cuanto menos Un poquito delicado Por lo menos Para mi gusto Bueno Yo la verdad Es que esa película No es de las mejores De Batman Yo creo que ahí Coincide muchísima gente Y no sé realmente Si Si es necesario Lanzar este montaje O no Porque Ya digo Yo creo Que el director Se mostraba a favor De la película Que vimos en el cine Y no No estaba especialmente Deseoso De ese otro montaje Que de hecho Yo creo Que se llegó a mostrar A un público De prueba Y por eso Se acabó recortando Pero bueno Ya digo Yo en un momento No creo que sea necesario No sé tú ¿Cómo lo ves Diego? Bueno Realmente pues Nos llegó por sorpresa Pero con Todo el camino Por el Zack Snyder Justice League También Se mencionó Bastante El Schumacher Un posible Schumacher Porque bueno Al final Del día Pues pasaron Cosas similares Esto pues Es algo tradicional Dentro de la industria Hollywoodense Por ejemplo Películas míticas Como Blade Runner Tiene Casi 6 8 7 No sé cuántos Cuántos Directors Codes O Tactical Codes Tenga Pero si Le pasó Lo mismo Para pues En el mismo Terreno de DC Lo que pasó Con Richard Donner Y su Superman 2 El cual Si llegó A lanzarse Utilizando material Que se descartó Debido a toda Esa polémica Pueden leerla En mi segundo Artículo Respecto a Debe haber Un Snyder Cut Que saqué Allá Por el mes De diciembre Para pues Leer las historias Batman Forever La disfruté En su tiempo Cuando era Pues más niño Cuando era adolescente Si Pues si Si sé que es un bajón Respecto Respecto a Pues a las entregas Hechas por Burton Pero aún así Yo le veo bastantes Elementos destacables La verdad De Destacados Muchos elementos Que pues me hacen Apreciarla De Me gusta pues Jim Carrey En el papel de Enigma El Bal Kilmer Si no estuviera Si no tuviéramos A Michael Keaton Christian Bailey Ben Affleck Él estaría también En mi top 3 De Batman Y pues me gusta De ahí saco De ahí esa película Pues me gusta Me gusta pues La doctora Chase Meridian Interpretada por Nicole Kidman Que siento yo Que es uno El interés amoroso Más El más notable Que tuvo Batman A lo largo de su franquicia Ya que pues este personaje Es muy al estilo James Bond Que cambia pareja Cada película Cada entrega Eso se notó bastante En la tetralogía Burton Schumacher Y pues también aquí Pues estas escenas Que tienen La escena De Batman Forever Que pues esta escena Del murciélago gigante También aparece Al menos una versión O al menos algo similar En Batman vs Superman Pues obvio Eso es algo del cómic Pues sí Lamentablemente Joe Schumacher Falleció hace Un par de semanas No sé cómo Podría ser viable La supervisión De este proyecto Porque bueno Sí ha habido Sí han lanzado Cortes de director Realizados por el estudio Y supervisados por otra persona Pero en la mayoría De los casos No terminan bien Uno de esos ejemplos Es el caso De Alien 3 En su tiempo Que pues Para ese corte Edición especial No requirieron Al director Que tengo entendido Es David Fincher Ese sería el caso Con este hipotético Schumacher Cod Que pues Cual sea La decisión de Warren Pues ahí está Ahí está Algo interesante que ver Hay algo Habría que ver Si sí se conservó Ese material Para ver qué tanto Pueden Integrar Que varias escenas Ya las tenemos Gracias a material extra Que viene en DVD Si tenemos alguna Que otra escena En internet Como la escena Del murciélago gigante Esas películas Las vi cuando era pequeño Las pusieron Un verano Las cuatro Una detrás de otra Cada día Una película Y las vi todas Realmente A mí me gustaron ¿Qué pasa? Cuando uno es niño Uno puede Tragarse cualquier cosa Juzgarmente dicho Aunque estaba Mucha gente Las críticas Yo las vi siendo niño Y me encantaron Tener más minutos De Farman Forever Sí puede ser Puede ser Bueno Puede ser interesante A pesar de que Alguna escena Está en internet No sé Como dice Diego Y como dice Estúa Para tener un corte O si En la supervisión Del director Un director No creo que sea Muy factible Me parece que Quizá No sé Es como que Dañar El trabajo O sea Dañar la memoria En este caso En particular Del director Me parece que No debe ser Correcto Si llegara a salir Me parecía Creo que estaría bien Pero le veo un poco De trabajo Otro director Que inclusive Es de Zack Snyder Es de Watchmen Que hace como unos meses Yo lo vi Y estaba bastante bueno El director ¿Cuál director Cots viste Viste tú De Watchmen El que tiene La historia Del Black Freighter O el otro Que es solo Extendido Que ese No lo he visto Diego No te puedo No recuerdo Yo sé que duraba Como tres horas Era Ni de Zack Decía Director Cots Y así En el título De la De la película Yo vi la La película Yo la vi En la televisión Y la Y esta aquí Era Muchisísimo Más larga Que 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 la versión Que vi No te puedo decir Ahora cuál era Pero Pero No sé si era Me parece que era Director Cots No decía Cots Extendido Decía Director Cots Ah ya entendí Si es que El Ultimate Cots Es el que Involucra Ese segmento De historia Animada De Black Freighter Pero bueno Volviendo a Forever Mira Siento yo que Forever Tiene sus cosas Rescatables Mucho mejor Que Batman y Robin Pero Todavía estaba En ese umbral En que Todavía La franquicia De Batman Pues tenía Algunos toques Algunos toques De oscuridad Y que realmente Pues si exploraban Bien Los matices Complejos Del personaje Yo pues La verdad La verdad A esta saga Le tengo cariño Porque pues La vi En Le vi Y la vi En su tiempo Hace que Las películas De Burdon Siguen estando En este pedestal Del género Superhéroes Pero bueno Las dos que hizo Schumacher Pues en cierta forma Están En la lista De las peores Consideradas por muchos Pero aún así Siento yo que Podemos sacarlo Hay cosas buenas Que tiene Batman Forever De hecho fue Su aniversario 25 El pasado mes De junio Y pues Si le tengo Cierta estima O sea Me gusta más Forever Me gusta más Batman Forever Y Batman y Robin Que Superman 3 Superman 4 De Christopher No sé si las habrás Llegado A ver En algún En su día En algún punto Álvaro Claro Son películas Muy 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 diferentes Si bueno Sé que Si me pones En un plato ¿Cuál prefiero? Pues prefiero Las de Batman Antes de las películas De Superman Las malas películas De Superman De Christopher Reeve La tercera Y la cuarta De la cual pues He estado escribiendo En el artículo Que estoy realizando Respecto a Superman En el cine Pues ya estoy Profundizando al respecto Bueno pues Tras este Capítulo De Batman Forever Pues vamos a ir Ya cerrando El noticiario Con Pues dos menciones Antes A dos series Porque esta semana Hemos tenido Pues doblete De trailers Y es que hemos tenido El trailer De La segunda temporada De The Voice Un nuevo avance Que llega De esta serie De Amazon Prime Video Junto además Al anuncio De que va a haber Un pequeño corto Que se va A estar situado Entre la primera Y la segunda temporada Realmente se corresponde Pues a un material Que rodaron Para un episodio De la segunda temporada Pero que por cuestiones De ritmo Decidieron Pues dejar fuera De la serie Y para no eliminarlo Pues directamente Han lanzado un pequeño corto Que van a lanzar Pues al mismo tiempo Que se estrene La segunda temporada De Amazon En Amazon Prime En septiembre Y por otro lado Tenemos el primer trailer De la segunda temporada También De The Umbrella Academy En Netflix Que esta se va a estrenar Si no recuerdo mal Ahora mismo En julio Creo recordar Si me suena Que era en julio Y bueno Pues los tenéis En el blog Os emplazo a verlos Si no los habéis visto ya Porque Tienen muy buena pinta Sobre todo El de The Voice Porque se nota Que han subido bastante El nivel De los efectos especiales De la serie Porque ya el mismo Showrunner decía Que contaban Con bastante más dinero Para esta segunda temporada Entonces Como que eran Un poco más ambiciosos Y bueno Dicho esto Pues vamos a cerrar El noticiario Con una película De la que hablamos El programa pasado Y que Se estrenaba esta semana En Netflix Que es La vieja guardia De Old World Y que Bueno Errol Fue el que Más nos comentó De ella Y precisamente Pues él ya la ha visto Y quería traer Pues sus palabras Comentando un poco Película de Netflix Yo por lo que he oído He escuchado Buenas Buenas opiniones He escuchado Alguna crítica Que no le voy a decir Porque se refieren Un poco al final Ya me he Spoileado un poco Pero bueno En general He escuchado Buenas opiniones Dentro de lo que Es esta película Es decir Es una película Para pasar el rato Y ya está No es una película Especialmente ambiciosa Pero bueno No la critican Duramente No sé tu error ¿Cómo lo habrás visto? Sí La película No es Shurer Ice Ni es Insane Ni es una película Hasta que tú Terminas la película Y tú estás ahí Pensando Y cómo fue No tiene muchos Blood twists Rebuscados Ni nada de eso Pero es una película Que sí Muy entretenida En Trotten Tomato Tiene 81% De calificación Por los críticos Y es calificada Muy por encima De varias De Marvel Incluyendo La segunda De Thor Y Captain Marvel Por ejemplo La película Tiene excelentes Escenas de acción Si el Víctor No se luce En cada una de ellas Indiscutiblemente Ella se preparó Yo vi un video En Twitter Preparándose para la película Y muchas de esas escenas Se ve Que ella fue la que las hizo O sea Que no No necesitó un doble O sea Que todo el entrenamiento De Atomic Blonde Le sirvió para esta película La película Quizá tenga Por ejemplo Alguno que otro plot twist Que lo esconde Bastante bien Que puede ser un poco predecible Y la La semilla Que dejan plantada Para la segunda Para la segunda Película Que seguro Hay una segunda película Es bastante Para las personas Para nosotros Que vemos bastantes películas Superhéroes De cómics Y es bastante Predecible Esta semilla Que dejan plantada Pero igual Es muy muy entretenida Una buena opción Para pasar el rato Las actuaciones Convencen En todo momento Tiene Algunos Algunos Que otros momentos De un otro Plotón brutalizado Por el personaje Que hace Que participa En la DIN Y si Es bastante Trajente Y cumple Cumple Todos los Tienes Pues Tenemos ahí La recomendación De Errol Que Podés agradecer Y yo la tengo ya Apuntada en mi lista Para verla en el futuro Y Nada Supongo Cuando tenga un huequecito Pues Le echaré un buen vistazo Y bueno Hasta aquí El noticiario Que se nos ha quedado También un programa Largo Siempre Está Igual Da igual Lo que tratemos Siempre nos acabamos Alargando Pero bueno Ahí estamos Para echar el ratito Y bueno Pues muchísimas gracias A todos los que nos estáis Escuchando en diferido Y evidentemente Pues agradeceros A Diego Y a Errol Por estar ahí Un día más Repasando Toda la actualidad De la semana Del mundo De los superhéroes Muchísimas gracias Álvaro Como siempre Un placer estar contigo Y con Errol Como siempre Un gustazo Un gusto Compartir micrófono Con ustedes Bueno pues Ahí queda Y bueno Nos seguimos viendo Nos seguimos escuchando La próxima semana El próximo lunes Espero que Suba este programa Pues mañana Lunes Así que el próximo lunes Nos seguimos viendo Y espero que tengamos Mejores bombazos Muy buena semana A todos Adiós Adiós